Por cuestiones políticas eran arrebatados esos niños a sus madres y luego por cuestiones de clase. Vamos a ver a Sol. ¿Por qué el hijo se lo podían haber robado a ti? Los bebés robados es un colectivo amplísimo y dentro de ese colectivo hay diferentes asociaciones o grupos de víctimas que nos consideramos víctimas del franquismo. Es un momento en que el nacionalcatolicismo creaba esas figuras de poder que podían hacer lo que les daba la gana siempre parados en ese paraguas de las instituciones y de la impunidad. Y eso continuó después en la democracia. La querella argentina es una acción judicial que va a ser ya seis años, que se inició el 14 de abril del 2010. Fue cuando comenzó con unas primeras querellas de descendientes de represaliados españoles. Entre ellos Darío Rivas, que fue el primer querellista. Y en este momento hay unas 300 o incluso más querellas de asociaciones o de personas individuales y de muchos colectivos. Y bueno, es una acción que ha tenido muchos avances, muchos hitos y que ha conseguido cosas en cinco o seis años que no se han conseguido en los 38 o 39 años que llevamos de democracia. Hay un ginecólogo, Adelardo García Balaguer, que está presuntamente relacionado con el robo de un bebé en el año 1967. Es importante porque por primera vez el robo de niños se considere en un ámbito judicial como delito de lesa humanidad. Y también porque da una vista de la querella muy general. No es una querella únicamente contra cargos importantes del aparato de Estado franquista. No es únicamente que también contra ministros o ex policías o ex jueces, sino que es realmente una querella contra la impunidad. Se ha caracterizado por una actitud no solamente pasiva en cuanto al no juzgar los crímenes del franquismo, sino una actitud activa para no juzgar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, juzgar los crímenes del franquismo significa poner en entredicho buena parte de la historia de nuestro Estado, de nuestra España, muy recién a la exhumación de Mendieta también, de Timoteo Mendieta, en fin, eso junto con todo el movimiento social, político, hay un cambio, hay un cambio que pensamos que ahora mismo propicia poder estar haciendo aquí también tarea y trabajo contra la impunidad. La cantidad de niños robados en el Estado español es incalculable. Bueno, hay estimaciones que hablan de 300.000 niños, desde 1936, todos los años 40, 50, toda la dictadura, hasta bien entrada la democracia. Lo que sí parece cierto es que hasta el año 52, y esto aparece en el auto del juez Garzón, desaparecieron hijos de las mujeres republicanas, fueron robados 30.000 niños en cárceles, solamente el Estado puede hacer una estadística fiable, no la está haciendo. ¿Por qué? Porque hacer una estadística es reconocer un problema. Lo que sí tenemos son 3.000 denuncias, de las cuales prácticamente el 90% han sido archivadas por este argumento de la prescripción y sobre todo por el argumento de falta de pruebas. Ni en un caso ni en otro esos argumentos se sostienen, porque hay una circular de la Fiscalía General del Estado, en 2012, que consideran estos delitos como delito de detención ilegal de carácter permanente, es decir, que hasta que aparece el bebé, ahora mismo ya una persona adulta, ese delito no puede empezar la prescripción. Y después la falta de pruebas es algo absurdo y muy doloroso para las víctimas, porque las pruebas las hemos aportado, no solamente documentales, que ya hemos tenido dificultad para encontrar esos documentos, sino que además hemos aportado visiblemente tumbas vacías, donde se suponía que ahí había restos de bebé, restos de bebé a los que se ha hecho el ADN y no corresponden con la familia que les estaban buscando. Me gustaría lanzar este mensaje de concienciación, de sensibilización y de visibilización de este tema. Llevamos ya cinco años y todavía parece que no entendemos por qué la gente lo sabe, la gente se conciencia y no hay miles y miles y miles de personas en la calle pidiendo que los niños aparezcan, pidiendo al Estado que se implique en su búsqueda y que por fin puedan dar y restituir la identidad robada a estos miles de niños que ahora mismo van por media España con un carnet de identidad falso.